Bueno, el Norte Dominicana tiene un departamento que tiene que ver con la parte de siembra de árboles y eso. Entonces, nosotros todos los años planificamos 5 y 6 actividades de diferentes pueblos de la región del Cibao. Es un voluntariado que se llama Manos que Ilumine. Entonces nosotros nos dedicamos a sembrar árboles en diferentes lugares, limpiar playas, ríos. Y precisamente este año, la primera jornada que estamos celebrando aquí en Jarabacoa, donde dicen el puerto, la Virgen, estamos sembrando unos 400 árboles. Teníamos una segunda parte, también otro grupo que iba a estar en Jarabacoa, pero eso hubo que suponerla por las condiciones del agua y que los terrenos están muy húmedos. Estas son actividades con fines de sembrar vida, sembrar árboles. Y sobre todo en este lugar que nosotros recientemente en el mes de diciembre iluminamos esta zona, que está completamente iluminada y hubo que podar árboles. Entonces estamos reponiendo esos árboles que se podaron, sembrando árboles nuevos. Nosotros podamos unos 30, 40 árboles y estamos reponiendo con 400 barretas. Pudimos observar también la carretera de Guaygui, que ustedes hicieron este trabajo. Sí, también en el mes de diciembre, al principio de diciembre, concluimos los trabajos de la carretera de Guaygui, el corredor turístico, conjuntamente con la Asociación Prodesarrollo, Rosy Villeta y René García, que estuvieron trabajando en esa parte, Indubeca. Y ciertamente todo ese tramo, todo ese corredor ecológico está iluminado. Y ya hasta donde está la casa de Eucartesi, que decía la casa de Balaguer, todo ese tramo también está a 24 horas. Asociación Prodesarrollo